¡Suscríbete al canal! ¿Con una marca más? Sí, ya es muy tarde, sí, este, pero es una marca pequeña, es una marca, bueno, no pequeña, es grande, pero nosotros tenemos poquitas cosas de ellos, este, entonces, bueno, vamos a dar a conocer el día de hoy la marca Colorton, la marca Colorton la vamos a dar a conocer el día de hoy, este, lo que tenemos y lo que, este, nos va a llegar también, entonces, este... Preguntas y respuestas se darán en breve, ¿ok? Vamos a comenzar con estas chuladas Que son los labiales Colorton, que son labiales cremosos, que son labiales de larga duración, que son labiales increíbles Con una, este, consistencia muy, muy padre Y me traje estos tres nada más, simplemente para poder mostrárselos Dice por ahí, Little Sister Arc, muy buenas tardes, muy buenas tardes, Little Sister Arc Ari HDZ304, hola, Dianis Noray, hola Dianis Eh, Karina Lemeji, hola Marco, linda tarde, hola Karina, ¿cómo estás? Mucho gusto Este, dice Little Sister Arc ¿Qué nos traes el día de hoy? Pues bueno, Colorton, de hecho, Colorton, y vamos a... Les voy a mostrar estos labiales de Colorton, que están, están buenísimos Quiero que los vean Vean esta chulada Labial cremoso Increíble De larga duración Muy, muy, muy padre Cruzita Celia, hola, ¿cómo estás? Eh, muy, muy padre Vean, aquí tengo estos tres tonos Que les traje para presumirles Dice Lili Reynoso, hola Lili Reynoso Al Event 7, hola, ¿cómo estás? Al Event Dice Adaceli Ember, hola, ¿cómo estás? Adaceli Ember Frida Robs, hola Eh, Gobia Mejilla, hola Dianis Noray, hola Dianis Ok, bueno Gabi, Gabi.marta, hola Gabi.marta, ¿cómo estás? Dice Beba Vasquez02, hola Marco Soy Vale, saludos ¿Vale? ¿Mi Vale? De, de Zacatecas, segura Bueno, es el que no conoce a Vale, es una niña hermosa Una niña hermosa Este, que tiene un ángel impresionante Hermosa, hermosa, vive en Zacatecas Es una niña, este, bien, bien, bien linda Dice Saray Alcaraz, hola Saray Eh, Dianis Noray, padrísimos, si están padrísimos Dice Giray 68, hola Bueno, aquí está el otro tono, miren El morado, y ahora voy a probarles Son muchos tonos, son más de 20 tonos Solo que solo, solo quise traerle estos Para que lo checaran Ay, este no se va a notar mucho porque es nude Y está un poco oscuro como mi piel Casi, casi, ahí está Pero es un labial cremoso Es un labial padrísimo Es un labial que se vende muy, muy bien Dice D.mcr, hola Hacen envíos, sí, hemos enviado desde toda la república Desde Tijuana Enviamos mucho a la frontera para que de ahí lo pasen a Estados Unidos De igual manera a la otra frontera Para que lo pasen a, este, América Latina Pero, este, enviamos de frontera a frontera El Confedex costó 180 pesos terrestres De 200 pesos express Hasta un kilogramo Dice Beatriz Ojeda Olvera Hola, ¿cómo estás? Este Monceado 24 Hola Ojos hermosos Un beso, te adoro, te amo 25 pesos 25 pesos el labial de Colortone ¿Vale? 25 pesos el labial de Colortone Es en más de 20 tonos Y está padrísimo Dice Beba Vásquez Dice, sí, soy yo Ay, hermosa Este No me acuerdo de tu edad Vale Acuérdame de tu edad Este Dice Chávez Allison Hola Marquito Hola Chávez Allison ¿Cómo estás? Chapistm Hola, ¿cómo estás? Dice D.mcr Donde puedo hacer el pedido A los teléfonos Este De un servidor Y o al de Mariela Que es el 55 48 49 9 8 7 4 O al 55 21 11 64 10 Si no, mándanos DM Y te damos toda la información Dice Chapistm Te mandé mi calaverita ¡Sí, cierto! Este Ya nos mandó Este Chapistm Su calaverita Hermosa, por cierto La calaverita Este Pero voy a empezar a leerlas A partir del día de mañana Que me lleguen otras poquitas Vamos a empezar a leerlas diario Y este Y vamos a Vamos a ir este Teniendo todo el desglose De las calaveritas ¿Vale? Pero está preciosa la calaverita Dice Gaby Aguirre Hola Marco Sí, sí, es ella Su seguidora más pequeña Sí, 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 sí Este Pero recuérdame la edad de Vale No me acuerdo qué edad tiene mi Vale Dice Chávez Allison ¿Qué tal pigmentan las nuevas sombras de cara? Increíble Increíble Pásenme una sombra de las nuevas de cara Porfa Toñito Este Daisy Broca Hola Exactamente Ábremela porfa Es más Si puedes abrir una Que dice Que dice este Venom Porfa Perdón Hay un aguacero horrible acá afuera Pero aquí adentro hace muchísimo calor Se encierra el calor horrible Dice Chapisteme Gracias Marco Ah, miren, aquí está Ya mi Vale puso su edad Tiene 11 años Esta niña hermosa, hermosa, hermosa Este Que es una Es una Una niña con muchísimo ángel Dice Fabis.r Hola Dice Cycruz704 Saludos para Cycruz Hola Este Y bueno Les decía Este se la vi Al Colortone 25 25 pesos Aquí está esta sombra Es la sombra de Cara Beauty Es la Venom Que es la que a mi Me gusta bastante Y pues vamos a Vamos a darle una pigmentada acá Para que puedan checar Está muy muy buena Gracias Toñito Ya con eso Es esta Esa es la sombra Líquida de Cara Cara Beauty ¿Vale? Dice Polito Wars Hola Polito Wars Dice Andy 28 Flores ¿Qué precio tienen las nuevas sombras De Cara? Esta es la líquida 77 pesos Frida Robs Cycruz704 Lily Reynoso Dice Marco Cuídate No tomes refresco Ah, pues sí Ya me está regañando Lily Reynoso Lily Reynoso Nunca Casi es poco El refresco que tomo Hoy se me antoja una coca Este Y acá se burla Antonio también Dice Cycruz704 Wow Dice Chaves Alisson Wow Se ven bellísimas Las quiero Sí, están padrísimas De verdad Bueno, seguimos con Colortone Vamos con Este que es el Primer Primer Mate Este que está padrísimo Dice Girl Girl Lipstick Hola Frida Robs Está muy padre Bueno, este Este Primer Mate Tiene un costo de 70 pesos Que está Padrísimo Padrísimo Dice Crucitas Celia Se ven hermosos Claro que se ven hermosos Polito Dice ¿Cuántas están las sombras de cara? Este Pues las líquidas Estas están en 77 Tenemos muchas sombras más En diferentes tipos de precios Dice Lily Reynoso ¿Es malo? Sí, yo sé que es malo Lily Pero Pero este Se me antojo De hecho si se dan cuenta Siempre estoy tomando agua En los videos Dice Ateloiz Somar Dice ¿Cuánto las sombras de cara? No escuché 77 pesos Dice Mina Makeup Hola Mina Makeup Bueno Entonces De ahí del Primer Nos vamos con esta Que es la leche desmaquillante De Colortone Leche desmaquillante De avena La cual está Padrísima Leche desmaquillante De avena Y está en 36 36 pesitos Únicamente Brenda BC10 Hola ¿Cómo estás? Y de ahí nos vamos Con esta chulada Que es un Desmaquillante Loción Desmaquillante Bifásica Que está padrísima Ahí está Y tiene un costo De únicamente 36 pesos ¿Se acuerdan que ayer Ayer saqué Las sombras de cara Y les dije Que no me hubiera gustado Como lea Pues estoy loco Porque si huele rico Ya puesta aquí Está bastante rica Y llega mucho El olor Por eso es que me di Me di cuenta De eso es que se oye Mucho de oler Y huele muy rico Me retracto Dice Blanca Jiménez Makeup Hola Marquito Oye ¿Qué precio tiene el kit De brochas Marifer? Tenemos El de Sensitive En 1730 El de la dorada En 1730 Y el de la negra El de 29 piezas En 2100 Y el de 39 piezas En 2500 Y bueno Después del desmaquillante Nos vamos con El agua de rosas Que es esta Agua de rosas Que cuesta 36 36 pesitos Recuerden que todos Los precios que les doy Son de Mayoreon ¿Vale? Cruzita Celia No venden body paint Neon No, no lo tenemos Ah no Si, si tenemos Que tonto Si, si lo tenemos El de Julia Sánchez Este Que cuesta 30 pesos Y este Brilla Brilla en la oscuridad Con luz neon Está muy muy padre 30 pesos ¿Vale? Pero hoy no es día De Julia Sánchez Entonces hoy no lo vamos A mostrar Entonces voy a mostrar Este Que son Los iluminadores Aquí están Estos son los iluminadores Que maneja Colorton Vienen por Este Por pieza Y Cuestan 27 pesos Vamos a hacer Un swatcheo A ver A ver si se alcanzan A ver Porque mi brazo Está como que Medio renegrido Entonces Espero si se Alcancen A ver Aquí están Y aquí están ¿Vale? Luego me los puse mal Tengo que estar Volteando todo Vean Es que Nunca hago Soacheos No hago Normalmente esto Entonces Entiendame un poquito A ver Ahí está Ahí está Deberían de escuchar Deberían de escuchar Antonio acá Con sus Con sus Este Cosas Y Y este Y habladas de fondo Es chistoso Es chistoso Sí Lily Reynoso No los encuentro en YouTube Estamos como Markel Este Cosmetics O Markel Makeup Facilísimo Angie 28 Flores Marco maneja la marca Rude Sí Angie De hecho Este El video lo hicimos antier De toda la marca Rude ¿Vale? Para que no se me pierdan Todos los videos Los empiezo entre las 5 De la tarde 5 y media Todos los videos Y estamos haciendo ahorita Videos diarios De todas las marcas ¿Vale? Dice por acá Adri Contratierra Saludos Adri Contratierra Makeup Susy Dice He escuchado de esa marca Dicen que es súper económica Y buena Muy económica Y muy muy buena Susy Susy Ramiro Hola Girl Girl Lipstick Dice Tengo varios Que compré en moneda Y me encantaron Están padrísimos Beatriz Ojeda Olvera Dice Gracias por el intento Se agradece Adri Contratierra Dice Hola Marco El maquillaje de KJ Lo tienes Y costo Por favor No sé qué maquillaje Este Bueno Entonces Estos son Los iluminadores Y está en 27 27 pesitos Iluminadores De Color Tone Y ahorita Les voy a mostrar Esta chulada Dice Susy Ramiro Dice Todo es original Todo lo que manejamos Es original Susy No vendemos Nada Nada de clon Nada de pirata Todo lo que manejamos En Markel Cosmetics Es original Vale Dice Coraline 0410 Dice No salen en YouTube Yo los busqué Nada Aparecimos como Markel Cosmetics O Markel Makeup Por favor Es que no he tenido No he tenido tiempo No he tenido tiempo Gracias a Dios Hemos tenido mucho trabajo No he tenido tiempo De poder hacer el enlace Con Instagram Pero se los prometo Y se los juro Que el día de hoy Queda Vale El día de hoy El día de hoy Queda Ok Aquí está El Este Rubor individual También Y está en 25 pesos Cada uno Y pues vamos a hacer Un swatcho también Pero no sé ya Ni cómo hacerle A ver Porque Ya estoy lleno De Pintura Y Creo Que Lo estoy haciendo Muy Muy mal Y ya me estoy llenando Todo el brazo Dios Bueno Creo que el intento Lo hice Rubor Mineral De Colortón Que está En 25 Pesos Ahí está Miren Ahí Porque lo hice todo chueco Entonces lo voy a hacer Primero así Entonces Ahí Vean Creo que el último Ya no se alcanza a ver Espero se vea La verdad es que El intento lo hice En serio De verdad Ahí está Miren Para que lo vean El intento lo hice Perdónenme No sé hacer swatcheos Pero Está en 25 Pesitos Únicamente 25 Pesitos Dice por ahí Dice Gaby Aguirre Dice Si están en YouTube Solo ponlo Todo junto Gaby Muchas gracias Muchas gracias Estoy bien tonto Porque si Les tendría que haber dicho Desde un inicio eso Es Markel Cosmetics Todo junto O Markel Makeup Todo junto Deja de burlarte Por favor Dice Susi Ramirov Dice Perfecto Gracias Dice Coralín Dice Gracias Gaby Y Coralín Se ríe conmigo Dice Makeup Susi ¿Cómo se llama El que te hace burla Marco? Ponlo Por no hacerlo Los swatches Dice Si estaría Estaría bien Fíjate Porque él si tiene La piel como blanca Pero se los voy a hacer Como blanca La tengo blanca La tengo blanca Dice Se lo vamos a hacer Los swatches Pero en la cara Van a ver que si Dice Brenda ABC10 Dice Quisiera saber De los productos Pizangloss Vamos a hacer El de Pizangloss Si yo creo que En esta semana Este Pero hoy Tocó Colorton ¿Vale? Poco a poco Vamos a ir sacando Todos Dice Colaline 04 Dice Si De acuerdo con Brenda Mañana Pizangloss Lo que ustedes me digan Y ordenen Recuerden que de verdad Yo cumplo lo que ustedes me digan El lunes Me parece Que me dijeron Que querían rude Este Al otro día Y hicimos rude Al otro día Entonces Si quieren Pizangloss Para mañana Hacemos Pizangloss Para mañana Les late Solo digan que si Y lo hacemos Lores 51 Hola Makeup Helen 8 Hola Makeup Helen Natalia Hola Y bueno Entonces Ustedes me dicen Y nosotros Nosotros cumplimos Recuerden que de verdad Ustedes son Lo más importante Para nosotros Bueno Entonces Eso fue Colorton Son poquitas cosas Entonces Eso fue Colorton El día de hoy Recuerden Los videos Los vamos a subir A youtube Ya Este Hay ahorita Dos Nada más Pero hoy Hoy actualizo Todo Búsquenos como Markel Cosmetics Todo junto Markel Cosmetics O Markel Makeup Todo junto Vale Dice Si Queremos ver Al modelo Lily Reynoso Y Isa 1304 Hola Dice Fabis R Si Cruzita Celia Si Osea Quieren ver El modelo O si quieren Este Pisan gloss Por mañana Dice Marquito Haz un envío Haz un en vivo Con maquillaje De Halloween El hombre lobo Por ejemplo Si Vamos a hacer Vamos a hacer varios Porque Por ahí va a venir Una chica Que dijo Que nos iba Que me iba a maquillar Que se le hacía de modelo Entonces Vamos a A hacerlo En en vivo Y también Aparte vamos a hacer otros Voy a hacer uno yo Solito para ver que tal me sale Araceli Hola Brenda Muy bien Dice Brenda Si Pisan gloss Mañana Perfecto Pisan gloss Mañana Dice Angio 28 Flores Gracias Marco Por tu atención Al contrario Ven Toñito Te quieren conocer Anda Corre Ven Rápido Para que conozcan a Toño Acá va a aparecer Aquí está El es Toñito Es el que le vamos a hacer Los swatches En la frente Vale A partir de mañana Empezamos a hacer swatches Con él en la frente Porque pues a mí no me salen bien Miren Ahí está O sea tuve que hacer Acá Todo el movimiento ¿No? Y no me salió Y no me salió Entonces Pues bueno Vamos a hacerlos en Su frente Sandrita Fresh Dice Gracias por ayudarnos A llegar a la tienda Hoy Sandrita Fresh No al contrario Sandrita Estamos parecidos De verdad Siempre que se me pierdan O que no sepan llegar a la tienda De verdad Márquenme Se los juro que yo voy por ustedes En serio voy por ustedes Eso les explico bien Cómo llegar Dice Cruzita Celia Sí Pizanglos Fabis R Dice Sí Pizanglos Lili Reynoso Dice Frida Robs Ja 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 Lili Reynoso Se ríe de él De él Entonces Claro Se está riendo de ti Entonces Bueno Mañana Pizanglos Para mañana Vale Y de hecho Pizanglos Si tenemos Este tester De todo Entonces Imagina vamos a hacer El swatcheo En la frente De Toñito Vale Este Girl Lipstick También se ríe de ti Este Ja 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 Entonces Bueno Pues No hay más que decir Esto fue Color Ton Color Ton Muchas muchas gracias Por verme Soy su amigo Marco González El día de hoy Si con mi ojo normal Negro Marilu Zaragoza Durán También se ríe de ti Este Como se ríen De él Pobrecillo Pobrecillo Muchacho Este Pero bueno Muchas muchas gracias Por verme A mi Vale hermosa Que por ahí Nos estaba viendo También Muchas muchas gracias Mi Vale Este Susi Ramiro También se ríe de ti Dice allí 28 flores Quiero ir a la tienda Pero me dicen Que está muy peligroso Por allá No Angie Peligroso En la Narva En Polanco Allá si está peligroso Aquí no De verdad que no Este Esas historias Que se escuchan Este Sobre Sobre que está peligroso No Es como cuando Les voy a decir Este Cuando decían De Nezahualcóyot ¿No? De Nezahualcóyot ¿Por qué digo Nezahualcóyot? Porque yo vivo allá Todos decían No es que Nezahualcóyot Está horrible Este Todo se inunda Este Hay puras piedras Este Allá saltan mucho Nah Créanme que no Este Las historias Las hace uno Y uno habla Como le va en la feria Este A mi me han asaltado más De verdad Me han asaltado más En la Narvarte O en Polanco Que en cualquier otro lado Aquí en el centro O en esa O en Chimalhuacano En Los Reyes O en Chalco De verdad Créanmelo Este Aquí el centro De verdad Es muy muy seguro Obviamente Obviamente Que si hay gente Que si se dedica A andar bolseando Y quitando celulares O carteras O monederos Pero si ustedes traen La cartera Como nosotros los hombres Que siempre acostumbramos Tienen acá atrás O el celular Aquí en la bolsa Este A la vista Fácil Ya sea aquí O en cualquier otro lado Los van a asaltar Y se los van a quitar Pero si lo traen Bien guardadito No pasa absolutamente nada Y menos Si se vienen Por calle Argentina Calle Argentina De verdad Es lo más tranquilo Que pueda haber Si llegan por Lagunilla Este Se vienen por Argentina Y está a dos calles y media Es más Si están cerca Llámenme Yo voy por ustedes Y como parezco Este Maleante Este No les van a hacer nada Junto a mí Entonces No se preocupen De verdad No está feo Ya se me pasaron Muchas aquí Este Saluditos y todo Dice Ay Dice Blanca Liliana 76 Hola ¿Cómo estás Blanca? Angie 28 Flores Se ríe de ti Dice Una tarde de Cats Ay También De hecho Cats Ay Es que Estoy dejando al último Las marcas Que si tenemos Todo Porque nos vamos a llevar Uno o dos días O hasta tres Este Es como con Marifer Con Marifer Créanme lo que Me voy a llevar Casi cinco días De verdad Entonces por eso Le estamos dejando Un poquito al último Igual que Cats Ay Son muchos productos Y nos vamos a llevar Un buen ratito Romero Lulú Hernández Dice Hola Ya llegó El maquillaje El maquillaje De Marifer Este No Todavía no llega Este Lulú Y el de Pink Up Tampoco Dice Angie Flores Y también vivo En esa balcón Angie por Dios Sabes de lo que hablo Dice Susi Ramiroc Dice Que día Es mejor para ir Que no esté tan llena La tienda Voy desde Cuernavaca Este Pues Híjole Es que todos los días Está llena Pero depende del horario Hay horarios En donde nos da tiempo Como ahorita Que ya está Muy muy tranquilo Todo y por eso Los videos los hago En la tarde Este Está muy muy tranquilo Ahorita A esta hora Todavía Entonces O en la mañana Muy temprano También está muy muy tranquilo Vale Dice Romero Lulú Hernández Yo también soy de Nesa Wow Pura vecina Este Carelli Makeup Once Hello Marquitos Hello Macarelli Pili Reynoso Dice Si es cierto Marco Falta la marca Pink Up Esa para cuando Pues cuando me llegue Porque ya me tardó Entonces en cuanto me llegue Hago la marca Pero espero que sea esta semana Dice Fabis R Claro que no está feo Pero claro Si bien es ostentosa Obvio que sí Es hasta en las mejores De hecho sí Así es Fabis Este Pero de verdad Llámenme Yo voy por ustedes En serio Con la cara de malo que tengo No me hacen nada Bueno Eso digo yo Beatriz Ojeda Olvera Bernardo Lazo García Saludos Bernardo Yo Amali Dice Yo lo di con el local Ya que vaya la siguiente semana Yo Amali Llámanos por favor O mándanos un mensajito Dice Artist Brenda Makeup ¿Cuál? Artist Brenda Makeup ¿Cuál? Pues cuál que No sé No sé a qué te refieres Artist Brenda Makeup Este Susy Ramiro Dice Perfecto Gracias Verosele Hola Dice Artist Brenda Makeup Ahora sí ya entendí Dice la dirección Porfa para ir Bueno estamos En dos direcciones Una que es aquí donde estoy yo Y es la tienda grande Es El plaza central de Mayoreo Que está en apartado 24 Recuerden siempre eso Apartado 24 Porque la que está aquí al ladito Que es también la misma plaza Pero es la nueva Es apartado 14 Deben de meterse en apartado 24 De hecho afuera de donde está la entrada Este De aquí Hay unas letras grandototas en color plata Que dicen apartado 24 Ahí tienen que meterse ¿Vale? Es apartado 24 Local M102 Perfecto Entre Argentina Y Del Carmen Y la otra está en calle Moneda 19B Módulo 1 Karina Lemegi Dice ¿A qué hora abren Y a qué hora cierran Marco? Pues depende de la huevonada Que traiga Este Karina No de verdad Es que a veces el tráfico Está terrible Pero traslamos De que esté abierto Antes de las 11 de la mañana Y cerramos Hasta que llega Hasta que sale el último cliente La plaza la cierran Aquí a las 6 Pero si hay un cliente Aquí llega a 6 Y se va de aquí Hasta las 8 Hasta las 8 cerramos Dice Caroline MK Hola Caroline MK Saludos Hermosa Lore Mesa 2014 Saludos desde Quito Ecuador Hermoso Ecuador Saludos Para hasta Ecuador Lore Mesa Saludos hasta allá Hasta el centro del mundo Veros L ¿Cuál es el costo De los nuevos iluminadores De cara? 61 pesos De hecho el video Todo lo encuentran ahorita Si se meten ahorita Todavía lo encuentran Y si no Y si no Al ratito Ya está en Youtube ¿Vale? Muchas muchas gracias Por verme Muchas gracias Por siempre estar Ahí están gritando Mis vecinas Este Entonces Este Esta fue la marca Colorton Ya hicimos la marca Cara Ayer Hicimos la marca Rude Antier Hicimos la marca Este Music Flower Y Mails Ya también la hicimos E hicimos las marcas De Tony Moly Y De Este Esthetic Nature Plus ¿Vale? Para que ya la puedan buscar Ahí en Youtube Dice Karina Karina Lemeji Ok Gracias Este Careli Mico Pónganse También está burlando De ti Careli Dice Sandrita Fresh ¿Puedes repetir la dirección De la tienda De moneda Porfa? Si es Calle Moneda Número 19 B En La placita Se llama Este Corredor Comercial Moneda Es módulo 1 Entrando Luego Pasando las cargas eléctricas Es el primer módulo ¿Vale? Está a calle media de Zócalo Facilísimo Dice Yo Amali ¿Cómo te busco en Youtube? ¿Cómo Markel Cosmetics? ¿Todo junto? ¿O Markel Makeup? ¿Vale? Todo junto Este El día de hoy queda Actualizando todos los videos Arriba Venga Soy su amigo Marco González Y es un placer siempre estar con ustedes Les mando un fuerte abrazo Un gran beso Muchas gracias por verme Bye bye